Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 3 Versos 1 al 10 En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde Allí había un hombre lisiado de nacimiento a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo Aquel hombre al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar les pidió limosna Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo Míranos El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo Entonces Pedro le dijo No tengo ni oro ni plata pero te voy a dar lo que tengo En el nombre de Jesucristo Nazareno levántate y camina y tomándolo de la mano lo incorporó Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza De un salto se puso de pie y empezó a andar y entró con ellos al templo caminando saltando y alabando a Dios Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido Palabra de Dios Te alabamos Señor Y ojalá que todos ustedes y yo continuemos leyendo y orando el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos en el capítulo 3 en este milagro hermoso cuando Pedro y Juan subían al templo a eso de las 3 de la tarde y había allí un hombre lisiado tuyido de nacimiento pero al hombre lo llevaban a la puerta del templo para que pidiera y resulta que Pedro y Juan no tenían que darle dinero pero le dieron en el nombre de Jesucristo no tengo ni oro ni plata dijo Pedro te voy a dar lo que tengo ¿Qué tenía Pedro? La fe en Jesucristo resucitado Entonces amigos, amigas ¿Cuántas cosas podemos hacer ustedes y yo con nuestra fe entre más leamos la palabra los Evangelios los Hechos de los Apóstoles entre más vamos conociendo a Jesús más vamos creyendo en Él y si usted y yo creemos en Él podemos seguir transmitiendo esta fe a otros que como este hombre lisiado no podía caminar pero nosotros podemos con la fe animar a los demás guiarlos a que ellos mismos con bondad amigos con delicadeza vayan leyendo la palabra de Jesucristo vayan creyendo estos milagros y esos milagros se repetirán en la vida de esos hermanos en nuestras propias vidas si nosotros tenemos fe así que vamos a animarnos vamos a seguir creyendo en Jesucristo y a transmitir esa fe con alegría Amén